Las excitantes razones por las que una pareja tiene relaciones íntimas en el coche, foto, unsplash el coche sigue siendo un lugar atractivo para tener relaciones sexuales, sobre todo si se trata de una pareja joven porque la mayoría de las veces no tienen la posibilidad de tener un encuentro íntimo en otro sitio. Pero las parejas no tan jóvenes también quieren hacer el amor en un auto por el riesgo y la adrenalina que se siente. El portal de internet del diario ABC recoge la opinión de la sexóloga Ruth González-Pousset, experta en terapia sexual y de pareja de la Universidad Autónoma de Madrid, quien lista algunas circunstancias por las que las parejas prefieren tener intimidad en un auto, y aquí te compartimos las más comunes. Foto, unsplash 1. Porque la pareja tiene una relación sin compromisos y han acordado no tener encuentros íntimos en sus respectivas casas. 2. Porque la pareja busca alternativas para tener nuevas experiencias sexuales. 3. Porque uno de los miembros de la pareja es infiel y, aunque tiene posibilidades económicas para ir a un hotel, teme que alguien lo reconozca. 4. Porque tal vez son dos personas que se conocieron en un sitio de internet para citas y tras despedirse efusivamente en el coche les ganó la pasión. 5. Cada pareja puede tener sus razones para echar pasión en un coche, lo cierto es que según el portal de internet antes mencionado, hacer el amor en un automóvil también tiene sus peros. Por ejemplo a un hombre se le puede dificultar mantener una erección, o la pareja no disfruta al 100% del sexo porque se siente observada. 5. Aunque hay posturas sexuales recomendadas para tener relaciones en un auto, la elasticidad para practicar alguna de ellas no es para todas las personas y podría lastimarse. Estimarse.